¿Querés que tomemos unos mates mientras? Bueno ¿Para qué amor? ¿Y para qué está el dispenser Sidney? Sidney presenta el lanzamiento de la línea hogar en dispenser de agua fría y caliente Disfrute con su familia de los beneficios que brindan Tenga uno en su casa con un abono mensual que incluye los botellones de agua Usted puede tener acceso a un dispenser llamando a los teléfonos 03472 425 585 427 002 O diríjase a Sidney, Larrizabal 431, Marcos Juárez Consuma calidad, consuma agua pura